¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No terminando jugando ni un solo partido Así que espero que les guste mucho Si quieren que sigamos hablando de la selección argentina, de mundiales O este tipo de contenido que lleguemos a 2000 me gusta Que me sigan en las redes sociales Que las todas tienen en la link de descripción Que se suscriban a este canal y activen la campanita Y arrancamos con el primero de los casos Voy a ir hablando Cronológicamente de los mundiales Vamos a empezar hablando del último que se jugó Rusia 2018 y después voy a ir bajando Son 7 casos, no voy a hablar de todos los mundiales Pero vamos a hablar de varios casos interesantes Por ejemplo, en el mundial del año 2018 El que más fresco tenemos todos en la retina Dirigido por Jorge Sampaoli Donde la selección no tuvo una buena actuación Terminaría cayendo en octavos frente a Francia Que después sería la campeona del mundo Hubo un jugador que llamó muchísimo la atención Que no jugó un solo minuto Sobre todo por el buen presente que venía teniendo a nivel clubes Y porque antes del mundial venía siendo Bastante considerado, no sé si titular Pero sí bastante considerado Por la dupla técnica que en ese momento Bueno, era Sampaoli Pero también estaba BKSS Me estoy refiriendo a Giovanni Lo Celso Futbolista surgió en Rosario Central Entre el año 2015 y 2017 Jugó 57 partidos Lo venden al PSG Equipo en el cual se encontraba Cuando termina yendo para el mundial Jugó entre el 2017 y 2018 54 partidos Marcó 7 tantos No era titular indiscutido Tampoco era un suplente que no jugaba nunca Ya les digo En dos años jugó 54 partidos Después pasó al Betis Donde terminaría explotando en el fútbol español 16 goles en 45 partidos Y hoy en día se encuentra jugando En los Spurs de la Premier Venía jugando bien Venía siendo citado siempre a los amistosos Si no era titular Entraba en todos los partidos Pero sorprendentemente Decidió Sampaoli apostar por La experiencia Por decirlo entre comillas De Vanega y Biglia Y poner estos futbolistas Que quizás Encima no eran de los más queridos Por el hincha argentino Y encima no terminaron Rindiendo de la mejor manera Y para colmo Un pibe en el cual había Tantas esperanzas depositadas Que después con Scaloni La verdad que ha tenido Actuaciones bastante discretas Con la selección Hay que decirlo también Pero no se lo terminó dando Ni un solo minuto Que yo creo que merecía Otro que tampoco jugó Un solo minuto Jugador de campo No arquero En ese mundial Fue Christian Ansaldi Pero es bastante más comprensible Fue el jugador número 23 La gran sorpresa de Sampaoli No lo venía citando Y la verdad que llamó mucho La atención que lleva El lateral del Torino La explicación fue que te daba Variantes para jugar Tu andado lateral izquierdo Como el lateral derecho Pero la verdad que no hubo Variantes Y en el único lugar Donde jugó fue en el banco Vamos a pasar ahora Al mundial del año 2014 Uno de los más recordados Seguramente por esta generación Yo me incluyo en la generación De entre 20 y 30 años Tengo 23 Y también obviamente Por muchos chicos La última vez O bueno sí La última vez que vimos A la Argentina Llegar a una instancia Decisiva de un mundial Si no nos tenemos Que retrotraer Hasta el año 90 Y obviamente hay 25 años De diferencia O 24 para ser más específicos Y fue un mundial muy bueno Un mundial en el cual La verdad que la Argentina No brilló Pero la verdad que supo Ganar los partidos Que tenía que ganar Llegó a la final Se perdió por muy poco Podía haber ganado tranquilamente Pero bueno Fue por un gol Y lo terminó metiendo Alemania Al margen de esto Hubo un solo futbolista De los que no eran arqueros Que no terminó jugando En ese plantel El plantel de Alejandro Sabela Que fue Augusto Fernández Aunque en este caso particular Tiene más que ver Más allá de que quizás No era titular Ni mucho menos Tiene más que ver Con que llegó arrastrando Una lesión Que la tenía desde mayo No se sabía Si iba a estar finalmente En la lista Terminó llegando Pero bueno No le dieron minutos El futbolista surgió en River Entre el año 2005 y 2010 Que pasó por el San Etienne francés Que entiendo yo Que uno de sus mejores pasos En su carrera Fue en Vélez Entre el año 2010 y 2012 Marcó 18 goles En 86 partidos Se fue al Celta de Vigo El equipo en el cual Se encontraba jugando Cuando va al mundial La verdad que la rompió En el Celta En el fútbol español 122 partidos 11 goles Después llegó al Atlético Madrid Y bueno Como siempre digo La picadora de carne humana De futbolistas argentinos Diego El Cholo Simeone Lo terminó de destruir Es cierto que tuvo Lesiones que lo complicaron Bastante Pero en 3 años Solamente jugó 30 partidos Y hoy en día Se encuentra jugando En el fútbol chino Y por esta lesión previa Que había tenido en la rodilla En un partido con el Real Madrid En mayo Llegó al mundial Pero finalmente No terminó jugando Ni un solo minuto Pasamos ahora Al mundial del 2010 Creo que todos Debemos saber A qué futbolista Me va a estar refiriendo Una de las historias Más bizarras Que tiene sin ningún tipo de duda La historia de la selección argentina Sobre todo en mundiales Un futbolista que No es malo Porque la verdad Que juzgar al chino Garce Y decir que es un mal futbolista Es una mentira Pero la verdad Que también tenemos que ser conscientes Jamás tuvo nivel de selección Y mucho menos De estar en la nómina De 23 para ir a un mundial A ver El Diego como todos sabemos Hizo un desastre En la selección En cuanto a la cantidad De convocatorias Y jugadores que llevó Realmente iba Prácticamente cualquiera Que tenía dos partidos buenos A nivel local El caso del chino Garce Fue bastante similar Estaba en un buen momento En Colón Tuvo un buen amistoso Con Haití Futbolista surgido en River Entre el año 2009 y 2003 Que en la época de Bielsa Ya había tenido un breve paso Por la selección Por el año 2003 aproximadamente Jugó en México En Colón En Olimpo En Rosario Central En Argentino Junior Y se retiraría en Rafaela En el año 2010 En estos partidos de selección local El Diego lo lleva Notó cierto liderazgo Del chino En esa selección Versus Haití Y decidió llevarlo Bueno De onda Todos recordamos Los famosos carteles De Garce Traer al fajoles El hincha argentino Prácticamente se lo tomaba risa La selección Terminaría perdiendo En cuartos Frente a Alemania Y la verdad es que El chino Garce Fue el único futbolista Porque inclusive Hasta Martín Palermo Jugó un par de minutos Y marcaría un gol Frente a Grecia Que fue el otro Que menos jugó De los futbolistas de campo Es el único futbolista Que no jugó ni un minuto Obviamente excluyendo arqueros Porque por ejemplo Mariano Andújar Y Diego Pozo Tampoco jugarían minutos Vamos a pasar ahora Al Mundial 2002 Donde realmente Hay varias particularidades Quizás ustedes dirán En la brecha Que estamos haciendo Cronológica De donde está El Mundial 2006 Peckerman utilizó A todos los futbolistas Que estuvo a disposición Salvo al tercer arquero Así que en el Mundial 2006 No puedo hablar Absolutamente de nadie Pero en el caso del 2002 Es completamente contradictorio Hubo muchísimos futbolistas De campo Que no se terminaron utilizando Creo que debe ser Uno de los récords En la historia De un Mundial argentino En total Cinco futbolistas argentinos Que no eran arqueros Y le sumamos también Dos arqueros Como es el caso De Bonano y Burgo Serían siete de los 23 No jugaron un solo minuto El primero de ellos Ayala Roberto Ayala Que llegaba como titular Tuvo una lesión previa En el calentamiento Frente a Nigeria El primer partido de la selección Por lo cual se perdió Toda la competición Pero si no El futbolista de Valencia Hubiese sido titular El otro El muñeco Gallardo Otro que al igual Que en el Mundial 98 Llegó lesionado a la competición Dielsa lo llevó igual Pero tampoco tuvo minutos En gran parte por esta lesión El futbolista que en ese momento Se encontraba en el Mónaco Gustavo López Uno que también Uno rápidamente piensa Y dice Es el periodista Pero no Hubo un delantero Bastante reconocido en su momento Que pasó por Independiente Por Celta de Vigo Que era el equipo En el cual se encontraba Que terminó yendo al Mundial Pero tampoco tendría minutos En este caso ya Por rendimiento futbolístico Claudio El Turcusain También fue al Mundial Futbolista muy recordado En Vélez Que en ese momento Se encontraba en River Pero tampoco tendría minutos Y uno de los más polémicos Sin ningún tipo de duda Que también fuese el Mundial Quizás de las peores decisiones De Bielsa como técnico De la selección Fue llevar a Claudio Polcanigia Obviamente es un crack Todos lo sabemos Subcampeón con la selección En el año 90 Pasó por River Por Boca Un futbolista distinto Pero en el año 2002 Con 35 años Realmente estaba más para otra cosa Que para ir a un Mundial Con la selección argentina Estaba jugando en Rangers Una liga de Escocia Que obviamente es un equipo importante Pero de menor categoría Con respecto a otras ligas Y por ejemplo Estaba brillando Que es una de las cosas Que más le cuesten a Bielsa El conejito Saviola Encontraba en un muy buen momento En el Barcelona Uno de los mejores equipos del mundo Y prefirió llevar un Canigia De 35 años El cual no jugó minutos Se la pasó sentado en el banco Y para colmo frente a Suecia Se fue expulsado Por putear al árbitro Pasamos ahora al Mundial del año 98 Mundial de Francia Donde Argentina también Caería en los cuartos de final En este caso Frente Holanda Y un Mundial que tuvo Dos futbolistas Que no fueron incluidos En ningún partido Obviamente sacando los arqueros Como aclaro siempre El primero de ellos Marcelo El Chelo Delgado El rey de los tres dedos Como lo conocemos todos Realmente Un futbolista de una gran pegada Y que bueno Popularizó en el fútbol argentino Esa gran pegada Bueno Al menos en este último tiempo No es que nadie le pegara De esa manera antes Pero bueno Surgido en Rosario Central Que pasó por Racing Que era el equipo En el cual se encontraba También muy querido en Boca Y que se retiraría En Barcelona de Guayaquil En el 98 Se encontraba jugando a Racing Fue al Mundial Pero no jugó ningún minuto Y el otro jugador Que también fue al Mundial En esa época Es un histórico de River Que jugó más de 400 partidos En este caso Un volante central Como Leonardo El Negro Estrada Un buen futbolista también Que había tenido ya Pasos previos en la selección Jugó más de 32 partidos Con esta Estuvo en la Copa América En el 91 Pero bueno En ese Mundial En el caso de Pasarela Que era el técnico En ese momento Decidió tampoco No ponerlo En ningún partido Me voy a saltear En el Mundial de 94 Porque si bien había Futbolistas que se podían nombrar Realmente creo que Los dos casos que dejé Para acá Son más emblemáticos Para nombrarlos De futbolistas más reconocidos Y no tranquilamente Podría haber también mencionado Los casos del 94 Mundial 90 Argentina subcampeona del mundo Lo sabemos todo Mundial de Italia Que dejó recuerdos imborrables Como la famosa serie De penales que gana el Boico Pero también Que nos cagaron bastante En la final Frente a Alemania Dentro de los futbolistas Que estuvieron en el plantel Que no eran ranqueros Y que no jugaron Ni un solo minuto Podemos encontrar Edgardo el Patón Bausa Hoy en día Lo reconocemos mucho Como técnico Campeón de Copa Libertadores Con Liga de Equipi Con San Lorenzo Pero que fue un defensor Muy bueno en su época Uno de los defensores Más goleadores de la historia Detrás de Daniel Alberto Pasarela Koeman Y también de Fernando Hierro El cuarto defensor Que más goles marcó Con 108 tantos Pasó por Rosario Central Entre el 76 y el 82 Sus años de gloria Después pasó por Junior Por Independiente un tiempo Volio Central Pasó por Tiburones Rojos Que justamente era el equipo En el cual se encontraba En el 90 Y se retiraría en Central En el 92 Estuvo muy cerca En el Mundial 82 Concentró 5 meses Con la selección Para ir al Mundial Pero finalmente no fue Lo llevan al 90 Ya en la etapa final De su carrera Y de esta manera No jugó ningún partido Pero fue subcampeón del mundo Y sin ningún tipo de duda Un caso que no quería dejar afuera Más allá de que pueda haber Una segunda parte de este video Es el caso del Mundial 86 Primero porque Obviamente la Argentina Es campeona del mundo El gran Mundial De Diego Armando Maradona Que nunca nos vamos a olvidar Aunque quizás No hayamos visto tantas imágenes Por lo menos en mi caso Que soy más joven Y también por la historia Detrás de uno de los futbolistas Que no jugó En ese Mundial Hubo dos jugadores de campo Que no jugaron ningún minuto Uno fue un delantero Sergio Almirón Que jugaba en Newell Un buen delantero Pero que bueno Frente a otros jugadores Que estaban en el plantel No tenía tanto lugar Pero el segundo caso Es el más particular de todo Porque además es el jugador El único jugador argentino Que ha ganado dos Mundiales Como es Daniel Alberto Pasarela Defensor surgido en Sarmiento Que pasó por River Muchos años Fiorentina Inter de Milán Que era el equipo En el cual se encontraba En el 86 Y se retiraría en River Con 134 tantos Es el segundo defensor Más goleador de la historia Solamente detrás De Ronald Koeman Y que además Había sido campeón mundial En el 78 Jugando los 7 partidos Había estado en el Mundial 82 Donde jugó los 5 partidos Y en México 86 Llegaba perfilado Para ser uno de los futbolistas Que iba a jugar Pero debido a un problema Intestinal previo En el cual muchas veces Ha habido un mito En el cual dicen que Entre Maradona y Bilardo Le hicieron algo Le pusieron Bueno Después del famoso bidón Ya se puede creer cualquier cosa Pero le hicieron algo Para que tenga un problema de salud Ya que el Diego No tenía buena relación Con Pasarela Y por esto Se perdería todo el mundial Más allá de esto Lo que haya pasado Salió campeón del mundo Pero no jugó Ni un solo partido Durante el Mundial 86 Así que nada gente Me gusta mucho Contar este tipo de historias Creo que hay historias Muy interesantes Como la de Pasarela Mundiales también Que han sido excepciones Como el del 2002 de Canigia Vamos a estar haciendo Seguramente en 2-3 días Un video especial Repasando esa selección Y lo que fue Uno de los mayores fracasos De la historia de la selección Por como venía el equipo Y por como se terminó Desencadenando ese mundial Lo que les pido Obviamente Para que siga Creciendo el canal Y estos videos Sigan teniendo apoyo Y haya más partes O videos parecidos Es que lleguemos A 2.000 me gusta Con 2.000 me gusta Me conformo Tenemos casi 190.000 suscriptores No es una locura Además es algo Que normalmente llegamos Síganme en las redes sociales Que las todas tienen En el link de la descripción En Twitch En Twitter Y en Instagram Suscríbanse a este canal Y activen la campanita Si Youtube les avisa siempre Y no mucho más Nos vemos mañana En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!